...450 mil habilitados, pero ha comenzado el comicio. 25 minutos de urnas abiertas y hoy es la final final. Seguro de eso. Hoy es balotar final, ¿no? No hay más instancia. Estoy como la señora. Se define por penales. Si no es de los 90 minutos, hay penales. Hoy se define por un voto. Hoy se define por un voto. Por un voto, de diferencia. La pregunta, no sé si me permití, Paulo... Diga y le voy con todos los móviles. Porque Fede, que está acá, ¿no? Por más que él no pueda decirnos... Federico González. Federico González. Sí. ¿Él sabrá quién es el paróquico presidente? Hay un ganador. Lo debe tener ya eso. Y todo el mundo puede tener una presunción. No, pero es que sabe números. Sí, sin todo. Yo creo que él lo tiene, aunque no puede decirlo porque es veda. Exacto, no se puede decir nada. Nada. Estamos en veda total. Tengo una convicción. O sea, apostaría. Eso significa que tenés una convicción. Claro, exacto. Una apuesta. Una apuesta. En esta Argentina tan particular con los resultados. Bueno, a ver. Abrimos escuelas hace 25 minutos. Vamos a ver si está todo en orden. No hay mucho movimiento porque es muy tempranito. Roberto está en Tigre, donde va a votar Massa a las 11 y media de la mañana. Roberto, panorama allí. Ocho mesas. O sea, con una escuela bastante tranquila, ¿no? Sí, 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 exactamente. Mira, muy tranquilo. Está llegando la gente por aquí, por el sistema que se instrumentó, sobre todo. Porque aquí tiene que votar efectivamente Sergio Massa. Entonces la gente pasa por este vallado, ingresa a la escuela y se vota con total y absoluta normalidad. Hace un minuto ingresamos nosotros y vimos, están todas las ocho mesas funcionando. Así que no hay ningún tipo de inconveniente. Y por ahora, como todavía sigue siendo temprano, la gente ni siquiera hace falta que haga cola. Entra, vota y se va rápidamente como este ciudadano que se va incluso... Mirá que cómodo, ya votó. Llevando un barbijo que no lo tiene bien colocado, según aprendimos por la pandemia. Pero bueno, hay alguna gente que usa el barbijo todavía y se está votando con total y absoluta normalidad. No hay ningún tipo de inconveniente en esta escuela Antártida Argentina. Bueno, Mauro Gundín en Almagro, donde va a votar Javier Milei. Eso va a ser al mediodía y algunos aprovechan sabiendo que los candidatos van y van tempranito para evitar después mucho movimiento. Mauro, así, gente que entra y sale o serenidad? Mirá, Paulo, ya empieza a haber un movimiento. La puerta del medio de aquí de la UTN en Almagro se acaba de abrir para que los medios podamos ingresar y armar ya todo lo que es las cámaras, los trípodes para los camarógrafos justamente y estar cerquita de dónde va a emitir su voto de la urna de Javier Milei. Pero me acaban de confirmar lo siguiente, Paulo, la gente de la policía de la ciudad a cargo del operativo. ¿Qué pasó? Javier Milei va a cambiar la logística con respecto a la última votación. No va a ingresar por Córdoba, va a ingresar por la Valle, va a estar dejando su vehículo en la esquina de la Valle y Medrano, allí donde nosotros estamos viendo en imagen el patrullero. va a recorrer estos 20 metros, lógicamente con la seguridad que va a estar y la policía que va a estar resguardándolo, pero por este corralito va a poder caminar él únicamente. Nosotros los medios vamos a estar de este lado. Se va a cortar lo que es la posibilidad de transitar aquí por la calle Medrano y por aquí donde estamos yendo nosotros va a ingresar Javier Milei a la UTN. Es decir, va a modificar su recorrido recordando que la vez anterior cuando votó en primera vuelta en las generales lo hizo ingresando por la avenida Córdoba y todo el caos que se generó cuando llegó a esta institución. Y por aquí, aquí donde llegamos en estos momentos, nos vamos a ubicar los medios porque la intención es que aquí pueda hablar el candidato a presidente de la Libertad de Avanza, Javier Milei. Falta mucho. Eso será el mediodía donde va a llegar Javier Milei entonces a votar en esta escuela en Almagro. ¿Qué dato me querías dar, Javi, querido? Mirá, la cantidad de... A ver, viste que los datos están discriminados, obviamente, por todo, desde la cantidad de mesa, la cantidad de provincias y demás. La cantidad de femeninos habilitados para votar es de 18.225.116. ¿Más mujeres que hombres? Sí, hombres, 17.686.646. Y personas no binarias, 1.079. Son las inscriptas, obviamente. Pero hay un millón más de mujeres votando en la Argentina que hombres. Sí, totalmente. Después les voy a dar discriminado también la cantidad de reclusos, de presos que pueden votar en todo el país. Y bueno, algún otro dato que es interesante. Más de 105.000 mesas ya deberían estar habilitadas para votar en toda la República Argentina. Exactamente. Nos vamos a La Plata, a la capital de la provincia. Guille, ¿ahí cómo están? ¿Votando ya desde temprano? ¿Todo en orden? Todo en orden, Pablo. 13 millones de bonaerenses son los que van a ir hoy a las urnas en este Balotage 2023. Y aquí en este colegio, número 50 de la localidad de Tolosa, donde va a votar Máximo Kirchner. Todo con tranquilidad. Obviamente que, como siempre yo te digo, dejamos de lado esas boletas kilométricas que teníamos en las elecciones anteriores. Hoy es todo muy rápido, la gente está entrando y saliendo. Fíjate que prácticamente no hay filas, colas, demoras. La gente entra, sale y directamente ya cumplió con su deber cívico, va a disfrutar de este domingo. Hay militancia, hemos visto militancia aquí en la puerta, esperando a Máximo Kirchner. En momentos no más, 20, perdón, 8 y media era el horario previsto para que venga aquí a votar. Así que, en un minuto no más, ya va a estar aquí. 8 y 31, ¿eh? Todavía no llegó. Usted me lo hizo muy puntual, querido, pero mire, ¿eh? No, pero ya hay... Movimiento. Pero ya hay militancia, hay movimiento aquí en la puerta, esperándolo. Así que, en un minuto no más, ya va a estar aquí. Mostremos un poquito, a ver. Ahí está, fíjate. Fíjate, ahí está la gente, esperándolo. Esperando, esperando a Máximo Kirchner. Lo están, hace un ratito que llevó esta gente. Así que, bueno, obviamente también nosotros y todos los medios estamos esperando aquí el diputado. Sí, Javi. 6.144 locales para votar en la provincia de Buenos Aires. Ah, muchísimo. 6.144 locales.